Música Eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y con nada hasta siempre concluyó Aunque eres un hombre aún quien exalta de riñón Aquel que le da su amistad y su respeto conmigo Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por tu mente de tu alma